En una semana llega Star Wars Los Últimos Jedi a las salas de cine. Daisy Ridley, protagonista del octavo episodio, habló con Francisco Foster sobre su personaje, quien tendrá un encuentro muy especial y revelador con Luke Skywalker. ¿Cómo te sientes de ser parte de este nuevo episodio de Star Wars? Me siento muy emocionada. Estoy muy feliz de poder continuar este viaje que inició en el despertar de la fuerza. ¿Cómo podrías describir tu papel? Donde quedamos en el despertar de la fuerza es donde exactamente inicia Los Últimos Jedi. Lo bueno de eso es que ella tiene tiempo en esa isla para charlar con Luke Skywalker, responder muchas preguntas acerca de muchas cosas, algunas inesperadas, y esto la lleva a un estado mucho más emocional sobre qué es lo que pasa con ella y con la galaxia. Este es un ejemplo de cómo una mujer se vuelve una héroe o una superhéroe. Algo que me gusta es que ustedes van a tener toda la historia. Vamos a entender el por qué ella es así y vamos a ver las preguntas que ella responde. Es más como, odio, siento estas cosas, pero no entiende y necesita alguien que la ayude porque necesita saber qué está pasando. Pero pienso que está luchando con lo que está pasando más que lo que un superhéroe hace. Hola Colombia, muchas gracias por vernos y espero que puedan ver El Último Jedi. Solo en cine.